Muchas veces antes que tenemos un malestar o una enfermedad, el cuerpo ya comenzó a decirles muchas veces antes y nosotros hombres creemos que estamos hechos de fiel, que nunca les pasa nada a nosotros, que déjame yo voy a estar bien, me tomo una esperina y todo, me voy a estar bien y muchas veces no. Hay muchos señales y yo escogí 10 síntomas que les pueden decir a nosotros que algo no va bien, algo está pasando. Número uno, vivimos en Texas y vemos mucho de esto. Yo amo a Texas, yo quiero a Texas y yo quiero ver mi Texas saludable, pero si tú ves a alguien o tú notas un hombre que se nota que la barriga ha comenzado a crecer y la barriga está muy grande, las piernas delgaditas, los brazos normal, el cuello normal, pero ahí está la barriga grande. Ese me dice mucho, ya estamos comenzando de hablar de alta azúcar, diabetes, quizás está presente o ya está comenzando a presentarse. Ya cuando comienza eso, ya es el tiempo para comenzar a hacer algo para eso. Ya no cuando los riñones se pusieron bien mal y estás en dialisis, ya es muy tarde para eso. Si tú notas que ya comenzó a crecer la barriga, ojo, diabetes. Está muy cerca también a Texas hablando de stroke, un ataque que les toca del cerebro, que se paga para dar un señal al corazón, algo de stroke, también algo muy grave. Sleep apnea, algo que les afecta, quizás no están familiar con esa frase, sleep apnea, pero esas son las personas que de repente están en una luz roja y se ponen, estás hablando con ellas y ya se están durmiendo. Siete personas aquí los están visitando, gracias a todos los que tomaron su tiempo para estar aquí con nosotros. Y también les habla mucho de algo, de un problema en los huesos. Cada cosa que dice, dice Ritis, Arthritis, Osteoritis, Sinitis, algo que tiene que ver con inflamación. Y lamentablemente la mayor causa de los problemas en los Estados Unidos es por una causa de inflamación. O sea, ya cuando ves a alguien con la barriga grande, esos son algunos síntomas que algo no está bien. Y también una manera que un hombre, especialmente aquí en Houston, Texas, que yo amo mucho, es cortar con las sodas y el alcohol. Solo en dejar eso. Tú estás hablando de 10 libras bien rápido. Y con esos 10 libras bien rápido les va a ayudar mucho a un hombre que está sobrepeso. 10 libras, ¿tú crees que 10 libras no es mucho? Este es una libra de músculo. Este es una libra de grasa. No, imagínate perdiendo 10 de esos. Es significante en que crees que 10 libras no sea mucho. Número 2, en un asignal que les da al cuerpo constipación, que no van al baño bien. Créeme, hay gente que van al baño a hacer el número 2 una o dos veces por semana. El otro día tenía alguien aquí en el consultorio y dice, pues tú sabes cuando quema cada vez que voy al baño número 2. ¿Cómo que cada vez que quema? Pues no es normal que quema cuando voy al baño número 2. Él no sabía. Nunca le habían dicho. Él creía que eso era normal. Algo de constipación, quemazón cuando vas al número 2 o no vas muy seguido. Mucho ojo. Puede ser que hay un tumor en el colon. Hay un tumor formándose. Por eso no sale. Y si no sale ahí y no sale ahí, va a salir aquí, va a salir aquí, va a salir aquí o va a salir en la cara. Pero va a salir. So algo de quizás algo tapando el colon. Por eso no van al baño bien. Ya estás hablando del tumor y lamentablemente estamos hablando de quizás cáncer en el colon. Mucho cuidado con eso. El hombre que no se puede levantar es número 3. Y yo no me estoy hablando de levantarme de la cama o levantarse de la silla. Yo creo que ustedes me entienden. Algo que alguien, un hombre que no se puede levantar, ese es un gran signal de la presión. No nomás levantarse, pero mantenerse firme en relaciones. Tú estás hablando de algo de la alta presión. La alta presión ya está presente. Estando la alta presión, ya estamos comenzando una cadena que quizás el segundo paso va a ser una enfermedad del corazón. Que sea eso, que sea el problema, que se sube la presión, entonces el hombre no se puede subir tampoco. También puede ser un signal de el colesterol siendo alto. El colesterol siendo alto también puede ser una síntoma que un hombre no puede mantenerse bien. Y también algo que ve con los riñones. Yo no puedo ver el riñón, pero puedo mandarte a hacerte un estudio de sangre que te puede decir que algo está pasando con el riñón. Entonces, si un hombre no está pasando, está teniendo buenas relaciones porque no está firme o no se mantiene firme por mucho tiempo, ese es un signal que algo no, oh, ya estoy muy viejo, algo me pasa. No, ese es un signal que algo está pasando físicamente. Aparte de eso, un efecto secundario cuando un hombre no puede estar con su pareja es que le va a causar una ansiedad. Entonces ya está hablando de su sistema que el sistema no va a estar muy bien porque no podía estar con su pareja. Número cuatro, aquí en Houston, en Texas, es muy fácil pasar mucho tiempo en el sol y ahí vamos a la playa y la playa o en carnes asadas en el parque, todo bien. Pero mucho sol no está muy bueno, no es bueno. Unos 10, 15, 20 minutos en el sol, ok. Pero si pasar mucho tiempo en el sol y no poniéndote protección a la piel, entonces tienes mucho riesgo de cáncer de la cutis, de la piel. Entonces, mucho cuidado con eso. Pues creen que, pues, yarderos o gente que está afuera no pueden evitar el sol, pero pueden ponerse algo para cubrirse del sol y aparte ropa que se pueden poner también. Gracias por todos los que los visitan, la señora Rufina, gracias por estar aquí con nosotros. Esos hombres que sufren mucho de reflujo, ese reflujo no es bien. Pues ahí me tomo una pastilla o ahí me tomo una, no voy a decir el nombre, que se toman paquetes y paquetes de eso para bajar el reflujo. El reflujo está hablando que algo está pasando aquí en la garganta, en el esáfagos. Entonces, otra vez, quizás algo bloqueando eso ahí o una inflamación del esáfagos y por qué. Y también, lamentablemente, quizás estamos hablando de cáncer del esáfagos. Ignorándolo y no poniéndole atención no lo va a mejorar. Hay que, si tú haces un síntoma y sientes eso, hay que fijarse en qué puedes hacer por eso o preguntarle algo como nosotros que te podamos ayudar con eso. Número seis. Alguien que siempre tiene mucha sed. Siempre con el sed, siempre con el sed. Esa es una gran, ahí me estás gritando diabetes. Algo que tiene que ver con la azúcar. O, por ejemplo, ahí van al baño muy frecuente. Ahí van con la sed y van al baño. Sed y ahí van al baño. Así, ahí me estás hablando, me estás gritando algo que ve con la diabetes. Y no se les quita el hambre. Sed, hambre y perdiendo peso. ¿Cómo? Eso no tienes, algo está pasando. Eso no es normal. Aparte de eso, gente que no están comiendo demasiado mucho, están comiendo igual. No tienen mucha sed, pero están aumentando peso. Eso también me está gritando algo de diabetes. Siempre cansados, con mucha sed. La variga creciendo, las piernas chiquitas. Estás hablando de algo delgaditas. A mí estás gritándome también algo que ve con la azúcar, con diabetes. Y la náusea, que les pega arriba de todo eso que está pasando. Una náusea. El cuerpo te está hablando. Ponle atención y te está gritando diabetes. Número siete. Ay, esos ronquidos que tiene mi esposo, me dicen las señoras. Y ronca, y ronca, y ronca, y yo no puedo dormir bien. Gracias a las muchas personas que están aquí con nosotros. Pero eso, mucho, demasiado roncando. Otra vez, el cuerpo te está diciendo, alta presión. Da mi presión alta. Alta presión. Te está gritando, te está hablando. No, ya también hablando de la alta presión, arriba de eso, estás comenzando una cadena que el corazón no va a tener un ritmo bien. Va a tener un ritmo, va a estar fuera de ritmo. O estando fuera de ritmo, de repente tú has visto, o tú has oído, o tú tienes un conocido, o quizás es tu pareja que está roncando, de repente. Se le está parando el corazón. En que sea un segundo, sí se les paró. Algo está bien. Ya parando su corazón, muchas veces se queda parado. Y ojalá que no le pase eso a su ser querido. Tú estás hablando de stroke, de ataque de corazón, arriba de eso. O, de repente, nada. Se para el corazón. Es un gran signal cuando están roncando. Y de repente paran de roncar. Y quizás nunca van a respirar de vuelta. Y tan pronto así puede pasar. Una de las gran cosas que pueden hacer para evitar esto, lamentablemente, es algo que pueden conseguir muy fácil y es ese alcohol. Más antes nomás tomaban un poquito para relajarse, pero ya después se desmayan y ya no se recuerdan. O ni se recuerdan de que despierten en aquel día es. Nancy, gracias por estar aquí con nosotros. Alguien que les falta respiro. El cuerpo te está hablando. De repente, algo te falta con el respiro. Hay una enfermedad que se llama COPD. No te voy a dar el nombre médico, pero es algo que está pasando con los pulmones. Que algo está tapando los pulmones. Los pulmones no están en ritmo. Algo está pasando con los pulmones. Y casi siempre eso pasa cuando están alrededor de alguien que fuma. En que ellos no fuman ellos mismos, si están alrededor de alguien que fuma. O en un apartamento donde alguien que vive en el piso de abajo está fumando. Y yo siempre tanto... Hola, Libier Velázquez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Casi siempre es de que les falta respiro o se suben la escalera, nomás un piso y les falta mucho respiro. Algo está pasando con los pulmones. Y casi siempre es algo que ver con cigarro o fumaban mucho cigarro antes. Cuando van al número... Ya voy al número 9. Si acaso tienen un dolor cuando van a urinar. Ese no es normal. Ya hablamos antes en otros videos. Hablamos que los hombres que no pueden tirar derecho, que se les va por donde quiera, hablando de riñones. Pero también si tienen un dolor cuando van a urinar. Eso no es normal. Quizás y ojalá que sea algo tan pequeño como una infección, que es muy fácil para curar. Pero algo que no es tan fácil y que no podemos ver es que la próstata está inflamada. Estando la próstata inflamada, no hay remedio en casa para eso. Hay que ver a un profesional. Nosotros te podemos ayudar con eso. Hay diferentes maneras que hallarse una próstata tan inflamada para bajar esa inflamación. Muchas veces la próstata se inflamó porque la presión estaba alta. Y también lamentablemente que ya tienen cáncer de la próstata. Muchas veces eso casi siempre va a hombres que fuman, que evitan los vegetales. Y créeme, tan bonito que están los vegetales para algunas personas, algunos hombres que no les gustan los vegetales. Muchos hombres que fuman, que evitan los vegetales, nada de ejercicio, nada de esfuerzo para movimiento, para movimiento y que están obesos. Movimiento es muy importante. En que sean nomás, yo veo esas trampolinas que venden, que nomás son para una persona. En hacer eso, se le ayudará a mucha gente en eso. Número 10, y esto es muy importante, y algo que hemos visto mucho de esto, lamentablemente, esos hombres que están tan deprimidos o comienzan a hablar de suicidio, o piensan de eso, o quizás es mejor que yo no estuviera aquí. Pone atención, porque eso es muy grave también. Ellos están pidiendo ayuda, sin decirlo directo. Muchos hombres, lamentablemente, y yo estoy ahí con ellos, porque yo soy hombre, nada me pasa, y tienen, hombres, te estoy diciendo, no te pones envidioso, no te quedas ahí envidioso, Julia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se ponen envidia, y tienen una envidia, ¿cómo van a ser envidiosos si hacen todo por la familia? No, porque le están quitando vida a días de estar con su familia, si tú no te cuides. Yo creo que cada hombre que vive, que está oyendo esto, mujeres que tienen un esposo, ojalá que vive más que 90 años. Yo quisiera eso para todos, pero si no se cuidan, yo te garantizo que eso no va a pasar. Ok, no te puedes curar solo, no te vas a sanar solo, y no te vas a cuidar, hay una selección ignorando el problema. Entonces, si tu esposo comienza a hablar de quitarse la vida, o comienza, ay, quisiera ver a alguien, y triste, quisiera ver a alguien una última vez, un amigo una última vez, ¿para qué está diciendo esto? Él ya está hablando de algo de suicidio, y eso es algo muy triste, y si de repente comienza, nunca ha tenido pistola, no quiere pistola, y de repente quiere comprar una pistola, algo está pasando. Esos son los síntomas que el cuerpo le está diciendo, la barriga comenzando a crecer, tanto grande, número uno, número dos, la constipación, ya hablamos de eso, de repente el hombre no puede tener relaciones, o no puede mantener una relación, ya sabes de qué yo hablo, mucho tiempo en el sol, el reflujo no es normal, no te lo puedes quitar, tomándose pastillas de 59 centavos, que venden ahí en la tienda de estación de gas, que siempre tienen una sed, que roncan mucho, y roncan cada noche, o se les paran de roncar de repente, algo está pasando, hay algo que les, de repente les falta respiro, era el número ocho, número nueve, que les tiene un dolor cuando van a orinar, y número diez, esos hombres que están hablando, que quizás me quito la vida, quizás cosas fueran mejor, si yo no estuviera aquí, eso no es normal, el mes pasado yo y la doctora, estábamos aquí haciendo un vídeo juntos, y hablamos de, quería darte un poquito extra aquí, hablamos de un medicamento, que estaban dando para la alta presión, y aquí tengo una carta, si quieren saber las medicinas, una era Balsartan, que le hicieron recall, los llamaron para atrás, porque causa de cáncer, y la misma fábrica, que hace ese medicamento, dijeron que busca ayuda alternativa, y yo les dije, gusto en conocerlos, nosotros somos ayuda alternativa, mucho gusto conocerlos, pero sabieron que busca otro medicamento, algunos de mis clientes fueron para atrás con su doctor, y buscaron una alternativa, otro medicamento, doctor, ya llamaron para atrás este medicamento, ya no lo puedo tomar, tiene tan recall, quizás que causa cáncer, solo escribieron otra receta, y ya hallaron que esa otra receta, también tiene recall, porque también causa cáncer, cuídense hombres, cuídense mujeres, esto no es algo que estoy inventando, les mando, les mando copias, y hay ayuda alternativa, y que mejor lugar, que aquí con nosotros, y la doctora Leah, en Herbs by Leah, aquí estoy tu amigo, quisiera ser tu consultante, tu consejero, y tu doctor, pero aquí estoy para servirles, son muchos pasos, buen fin de semana, ojalá que comparten esto, que alguien con lo que puede ayudar, esas personas que los visitaron, bendiciones, y gracias por estar aquí con nosotros.